Mi héroe es la gran bestia poco que enciende en sueños La vigilia que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está brogui sin destinar Pero yo sé que hay caballos que se mueren putros sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Estás escuchando Las Voces de Atlanta El programa institucional del bohemio Ahora sí, estamos al aire Bienvenidos, bienvenidas bohemios de todas partes del mundo Hoy por Instagram transmiten Las Voces de Atlanta En el Instagram oficial del Club Atlético Atlanta 18.08 en todo el país del viernes 7 de mayo Programa número 8, mucho 8, dije junto Y estamos aquí una vez más para hacer Voces de Atlanta Como sabemos, el programa institucional del bohemio Hoy también, como siempre, un programa lleno de información De análisis del fútbol Y de novedades del Club de Tus Amores Bien, empezamos y como siempre tenemos una consigna Que fue otra vez la consigna romperécords de la semana Y tiene que ver otra vez también con Leo Flores Nuestro goleador, nuestro lateral goleador Que hizo un golazo hermoso, hermoso Y que entonces nos despertó ahí como el deseo de saber Cuál es el gol más lindo que viste de Atlanta O que viste o que te enteraste Que si estabas en la cancha, cuál fue Y si hay alguna anécdota alrededor de ese gol Estuvieron contestando en el Twitter Después estaremos leyendo algunas de las respuestas Y sobre el final del programa A todos, todas quienes participen Ya sea en el Twitter o a través de WhatsApp ¿Sí? Al... No lo tengo el WhatsApp, lo perdí Bueno, después se los paso No, y puede ser también ahí en la propia transmisión de Instagram Quienes participen Vamos a estar sorteando Gentileza de la tienda bohemia Un short blanco de fútbol Uno de los shorts que usa el primer equipo bohemio Estaremos leyendo sobre el final del programa Estaremos leyendo, como les decía Todas las respuestas En un ratito nomás Hay un montón de cosas Vamos a analizar el partido Vamos a hablar en breve Con Leandro, el Tano Gracián El ayudante de campo dervite Y también experimentado Jugador que pasó por Vélez Por Boca, por México Y por un montón de otros equipos También estaremos teniendo Toda la información institucional De cara a las elecciones Que parece que se avecinan ahora Para el 6 de junio Y una nota particular, especial Porque arranca la sección De la subcomisión de género Diversidad e inclusión de Atlanta Que estará Todos los programas O programas de por medio Trayéndonos las novedades De estos temas en Atlanta Para meternos en el fútbol Le vamos a pedir hoy A Uli Quien está operando por la madriguera Que nos preste un poquito De la voz del Pepe Castro Que siempre nos hace bien Escuchar Así que bueno Escuchamos al Pepe Para meternos en clima Y ya lo tendremos conectado A Fede Kotlar Para analizar el partido Bien Si, porque Lo agarré de sorpresa A Uli Igual Fede anda preparando Mientras Tu respuesta a la consigna Y después El recuerdo Que esta semana Tendremos Acerca de Don Timoteo Grigual Quien falleció En los últimos días Y también De Juan Gelman Entonces Como les decía Escuchamos al Pepe Castro Y nos metemos con todo El fútbol de Atlanta Hola bohemios Soy el Pepe Castro Para mi Atlanta Es parte de mi vida Parte de lo que soy Parte de lo que viví Parte de lo que aprendí Atlanta es el lugar Donde siempre vuelvo O mejor dicho El lugar donde nunca me voy Seguimos escuchando Las voces de Atlanta De Villacrespo Para el mundo Ya vamos recién Al querido Pepe No sé si el Pepe Habrá hecho Un gol tan lindo Como el de Leo Flores Eso nos lo podrá contar Fede Kotlar Hoy Un montón de cosas Fede Porque además Te vamos a pedir Primero Buenas tardes Pero te vamos a pedir Que nos ayudes A recordar juntos A Carlos Timoteo Oriol ¿Cómo estás Fede? Hola Esteban ¿Cómo estás? Acá Me dejaste pensando Con lo de Pepe Yo De Pepe recuerdo Más los pases gol Que los goles Para mí Todo lo que hizo Pepe Fue genial En una cancha de fútbol No recuerdo tantos Tantos goles De Pepe Pero sí Me voy a poner retro Con el recuerdo Del gol más lindo Que vi de Atlanta Y es uno de Vichy Paredes Contra Argentino de Rosario Un partido que Atlanta Ganó 4 a 1 Vi que apareció En alguna de las respuestas A la consigna En la semana Y bueno Tenemos el privilegio De haberlos visto Los que tuvimos Ese día en la cancha Lamentablemente En ese momento No había No había filmación Eso por lo menos Hubo una filmación Esa filmación Todavía no apareció Pero sí Me quedo con aquel gol Del Vichy Que tampoco era tanto De hacer goles Pero bueno Apareció eludiendo A 4 jugadores De Argentina De Rosario Ya probablemente El tiempo Agrandó un poquito Más la jugada Pero fue una jugada Maradoniana Que terminó Con un gol Y con una victoria Sí En Twitter Javier Tulipán Dice Se gambeteó Aproximadamente A 5 Así que bueno Todo uno que lo cuenta Vio un rival más Seguramente Fueron más Fue una gran jugada De Vichy Que arrancó En mitad de cancha Y eludió A casi todo El equipo rival También se parece Un poco A aquel gol De Juancito Galeano Contra Colegial Muy votado También en la consigna Hace no tanto Pero el de Vichy Paredes Tiene el encanto También de lo mítico Y de que lo disfrutamos Aquellos que estuvimos En la cancha Y queda para nosotros ¿Y de qué es el Vichy Paredes? Porque alguno También mencionaba El gol del orificio River Y no es lo mismo Cuando además Lo hace un ídolo Y alguien tan querido Por todos Seguro Seguro Y aparte Para nosotros Era importante Que el Vichy hiciera goles Porque en ese momento Se le complicaba Se le cerraba Un poquito el arco Como pasa Con algunos delanteros De Atlanta Todavía en la actualidad Y el Vichy apareció Con ese gol Que todavía recordamos Es así Bueno Fede Te pedíamos entonces Si también Nos ayudás A nosotros Y a la audiencia Con el recuerdo bohemio De don Timoteo Gribol Estoy seguro De que Muchos hinchas De Atlanta Que nos escuchan Hasta pudieron verlo A Timoteo Jugando en Atlanta Como número 5 La historia Se ha contado Unas cuantas veces Nos la contó Hace poquito Olga Kolboski La hija de León León lo fue a buscar A Gribol Cuando jugaba En Las Palmas Cuando cultivaba Tomates con su papá En una quinta Vino a Buenos Aires Se adaptó Perfectamente Y integró Una línea media Histórica Con De Sanzo Con el Pocho Betinotti Cuando me tocó Entrevistarlo al Pocho Para el libro El Pocho Emblema de Atlanta El jugador Que más minutos Vistió oficialmente La camiseta Me contaba Voy a citarlo Textualmente Para no mentir Dijo Cuando vino De Las Palmas Carlitos No era gran cosa Pero a la tarde Se iba Con los que vivían En la pensión De la calle Heredia A darle todo el día La pelota Aprendió a pegarle De zurda También como con la derecha Y hasta hizo un gol De tiro libre De zurda Ese trabajo Que había detrás De Grigol Y que después Y que después mostró Como técnico Y que tenía Como guía A Victorio Espineto Un técnico Emblemático De la historia De Atlanta También se notó A lo largo De su carrera Como jugador Y después Como técnico Grigol Integró No solo El equipo Que ganó La Copa Suecia Sino que En una Atlanta Que fue animador Del fútbol argentino A fines de los 50 Y comienzos De los 60 El título De la Copa Suecia No fue una Una casualidad Como podría decir Alguien que Que pega una mirada Superficial De la historia Atlanta en esos años Era un animador Que peleaba Mano a mano Con los grandes Y que no fue Campeón de primera Por detalles Lo contaba Alguna vez El Toto Calo En ese Goleador De aquel equipo Que Problemas de plata Bueno Las cuestiones Conspirativas Que también Siempre asoman En Atlanta Bueno También sobrevolaron Aquel equipo Que estuvo cerca De la gloria Que quedó en la historia Primero por ascender En el 56 Pero Después por el título De la Copa Suecia Y por estar siempre peleando Consiguió Dos cuartos puestos Gribol fue también Integrante de la selección Argentina Cuando jugaba en Atlanta Fue Integrante del plantel Que ganó El sudamericano En 1959 Después del mundial Como Ovaldo Wensati También otra gloria De Atlanta Pero también habla Gribol fue integrante De una Atlanta Que también Estaba rodeado De precariedades Como siempre Porque Atlanta Nunca fue un club De abundancia Aunque ahora Se vea la época De Kolboski Como la época Dorada Y hay que contar Al respecto Que la mitad Del sueldo De Gribol Durante parte De su estadía En Atlanta Salía de su trabajo En el negocio De Kolboski En la galería Durero Donde con su primo Mario Hacían marcos De cuadros Era un Atlanta Sufrido Hecho a pulmón Y Gribol Fue parte Esencial De su historia Conoció En el club A su compañera De toda la vida Beatriz Suárez Que jugaba Al básquet En el equipo Del club Y después Ya por el año 65 Timoteo Se fue a jugar A Rosario Central Y se cortó El vínculo Al menos Desde lo Profesional Ya después Timoteo Empezó una carrera Como entrenador Que lo hizo Más allá De la cantidad De títulos Uno de los Entrenadores Más importantes De la historia Del fútbol Argentino No cabe Muchas dudas Para aquellos Que vivimos Los primeros 80 Gribol Era un maestro No solo Desde el humano Que se resalta Mucho El tema De marcarles A los jugadores Primero la casa Después el auto Sino también Desde lo futbolístico Y en la pelea Entre bilardismo Y menotismo Que se erigió En los 80 Quedó del lado Del bilardismo Pero también Con Digamos Sin ceder En algunas cosas Como por ejemplo Alguna vez Le preguntaron Esto ya Seguramente Lo vimos todos El título Que se le escapa A gimnasia En 1995 Por aquel gol De Mazzoni Con Independiente Bilardo había Declarado al respecto Que él no hubiera Podido llevar A gimnasia Hasta esa instancia Pero que si lo hubiera Llevado a esa instancia A gimnasia No perdí ese partido Cuando lo consultaron AgriWall Sobre el tema Dijo Bueno Mira Todo lo que quieras Pero a mí Haciendo trampa No me van a ver Él no iba A generar Los ardides Necesarios Como para ganar Ese partido Por debajo De la mesa Más allá Más allá de que Desde lo futbolístico Él estaba Más emparentado Con un fútbol Un poquito más Utilitario Pero con jugadores De muy buen pie El ferro campeón Del 82 y el 84 Tenía grandes jugadores Y el gimnasia De los 90 También lo vimos todos Era un gran equipo Que jugaba muy bien Al fútbol Lamentablemente El vínculo con Timoteo No se pudo recuperar Incluso tuvo que ver En una de las frustraciones De Atlanta Porque en el Nacional 73 A Atlanta se le escapa el título Después de perder 2 a 1 Contra el Rosario Central De Timoteo Que fue campeón ¿No? En 2001 Él en En una nota Con sentimiento bohemio En una nota que le hizo Sebastián de Bono Había Dicho que Estaba seguro De que algún día Iba A volver a Atlanta Lamentablemente La vida No lo No lo permitió Es una Una verdadera pena Siempre estuvo presente En el club Para Actos Para homenajes Y bueno Siempre va a estar presente Como emblema De nuestro club Así Traía Fede Kotler Con este Recuerdo Este homenaje A Carlos Timoteo Grigol Fallecido En las últimas horas Y de De esa historia Otra historia De valientes A esta actualidad En donde Dejame decirlo a mí Fuimos a la lucha Vamos a la lucha Claramente Claramente Mantengamos El ritual Fuimos a la lucha Seguiremos Yendo a la lucha Y Atlanta Consiguió Un enorme triunfo Que rompe Una historia negativa Contra estudiantes Recordábamos Que habíamos perdido Los tres partidos Que Atlanta Había jugado Contra este equipo Que no tiene El mismo nivel Del campeonato pasado Pero que Mostró Estar Estar Bien arriba Estudiantes Hizo sufrir En el primer tiempo Atlanta Con un planteo Muy muy agresivo Con Con tres delanteros Pero a los que se sumaba También Talpone Que estaba Integrado como volante Y eso Desequilibró un poco Al equipo Pero Esas cosas del fútbol Que a veces No sonríen Atlanta tuvo Algunas llegadas Y la terminó Cristalizando En una jugada Que cambia El rumbo del partido Con Leo Flores Otra vez En modo lateral Brasileño Como nos está mostrando En las últimas actuaciones Le tocó Después de los 30 minutos Tener un remate Desde afuera del área Y como decía Un prohombre Nació en Río Cuarto Esteban Un prohombre Llamado Alcides No la dejes ir No la dejes ir Leo no la dejó ir La clavó En el ángulo Hizo su tercer gol Del campeonato Había llegado Sin goles Recordamos Hasta este torneo En Atlanta Y cambió El rumbo del partido Ya para el segundo tiempo Revit Tomó nota De lo que estaba pasando Metió a Perales Por Taborda Que no había podido Pesar en el primer tiempo Se armó un 5-3-2 Que por momentos Era 5-4-1 Atlanta mejoró Mejoró mucho Lo podría haber liquidado De contra Aunque sufrió Hasta el final Porque la diferencia Era mínima En Estudiantes Centro Ortigosa Uno de esos jugadores Que puede cambiar El partido Pero terminó Llevándose un gran triunfo Con puntos muy altos Con Alan Pérez Muy bien Después de De la suspensión Con Flores Con Con Bolívar En gran nivel También Ramírez Que cada vez juega mejor Y con Nacho Colombini Comandando el ataque Para cerrar El resumen Del partido Atlanta sigue segundo Está un punto de Tigre Y después de la caída De Independiente Rivadavia Contra Ferre Es el único invicto De la Primera Nacional Así que Seguimos yendo a la lucha Con todo Muy bien Y mucho se habla Después de cada De cada triunfo De cada uno De estos resultados Que estamos obteniendo De cómo se ve Cada vez más La mano del cuerpo técnico Y tenemos El gusto De tener en línea A Leandro Gracián El ayudante de campo Del equipo Bohemio Hola Leandro Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Un saludo para todos Gracias por atendernos Y a ver Seguramente Si le preguntáramos esto A Walter Que capaz habríamos La respuesta Pero te lo quiero preguntar Hace ocho partidos Cuando empezaron ¿Te imaginabas Este presente Con esta cantidad De puntos Y estos rendimientos Este dominio Que ejerce Atlanta En muchos momentos De todos los partidos? Bueno Obvio Imaginarlo No lo imaginábamos Es la verdad Ahora Teníamos Muchísima fe En Que íbamos a tener Un buen inicio De torneo Eso Con Walter Jamás Lo perdimos A pesar de los amistosos A pesar de la Copa Argentina Porque nosotros Somos los que estamos El día a día Los que trabajamos Confiamos en nuestro Modelo de juego Confiamos en que Los jugadores Pudieron interpretar Rápidamente Una idea de juego Y bueno A raíz de eso Logramos un equipo Competitivo Con nuestras herramientas Y eso es lo que Como entrenadores Nosotros estamos felices Que después A algunos Le va a gustar más A algunos menos Como es el mundo Del fútbol Cada uno Tiene su filosofía Y su gusto Pero Como entrenadores Lograr Un equipo Competitivo Ya es importante Y bueno A medida que fue pasando Eso El equipo fue creciendo Se fue sintiendo Cómodo Y bueno Y hoy Tenemos esta actualidad La cual No nos desenfoca De todo lo que falta Bueno Leandro Me gustaría Saber Dentro de este Panorama Que da para ser Muy optimista Hablabas de lo que falta Bueno Que es lo que ves Para mejorar Todavía en el equipo No Bueno Tenemos Muchísimos puntos Por mejorar ¿Sabes por qué? Porque Cada partido Te presenta Diferentes problemas A resolver Y Y Y Y ahora Le explicábamos A los jugadores Que 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 El detalle Cada vez Va a estar Más fino Porque Ahora Al puntero O al que está ahí arriba Todos los rivales De quienes ganar Todos los rivales Van a tener El doble de esfuerzo Nos van a analizar El doble Entonces Nosotros Vamos a tener Que seguir mejorando Individualmente A nivel colectivo Y a nivel funcionamiento Para que cada vez A los rivales Les cueste mucho ganarnos O O Hacernos un partido Difícil Claro Dentro de 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 esta estructura Como para Contárselo A la gente Porque sobresale Obviamente El nombre De Del entrenador Perdón Perdón Escucho Escucho como que están hablando Atrás Listo Listo Ahí está Seguí Fede Perfecto Ahí está Ahora Perfecto Buenísimo Me gustaría saber Cómo es tu papel Dentro del Cuerpo técnico Porque sobresale Siempre la figura De Walter Y está bueno saber De qué se ocupa Principalmente Un ayudante De campo O bueno Cómo definieron Ustedes Los roles En la estructura Que armaron En Atlanta Bueno En principio Este cuerpo técnico Que se formó Nosotros Llegamos a Atlanta Con Walter Y el profe Y el club Nos Le pedimos Que nos Que nos ayude A formar Un staff Bueno Se encargó Fernando Romano Le pedimos Lo que necesitábamos Y Y bueno Nos dio la disponibilidad Y nos dio La gente Que necesitábamos Para formar Un buen equipo De trabajo En el cual Somos siete Y en el cual Cada uno Tenemos los roles Definidos Nosotros Con Walter Tenemos una mentalidad De trabajar Muchísimo En equipo Muchísimo En equipo Tanto nosotros dos Como cuando hablo En equipo Es con Con todos los demás Integrantes del cuerpo técnico Entonces Nos dividimos Mucho la tarea Porque El entrenador En sí Tiene muchísimas funciones Entonces Vos no podés estar Ocupándote De todas a la vez Entonces Nos dividimos Las actividades En qué En qué se basa Prácticamente Armado de entrenamiento Ayuda a Walter A diagramar Las tácticas De estrategias Diagramar con el videoanalista El plan de partido En la final Y nosotros Hacemos un inicio de semana Con la finalización De nuestro partido El análisis Del rival Bueno Como te dije Armado de entrenamiento Con los profes Analizando las cargas De los entrenamientos Y bueno Y ahí vamos armando Los microciclos De la semana Encargado de la pilota parada También En el cual Todos Todos Sabemos la función Y después nos vamos delegando Que es lo que vamos cumpliendo Y bueno Y ahí nos dividimos Para que Para que todos No hagamos una misma cosa Entonces Prácticamente Esa es la función No sé si te fui específico Si no te Te digo más cuestiones Pero Esa es la función Más o menos Perfecto Me interesó Mencionabas A Fernando Romano Como una parte Clave Para la llegada De ustedes A Atlanta Que lo había contado Walter también Me interesa Saber ¿Qué fue lo que aportó Fernando En ese primer momento Que vos comentabas Y dónde se ve El trabajo de él Que es el manager En el día a día? Bueno Fer Lo primero que tuvimos Fue una reunión En la que Al principio Fue Walter Después cuando Walter me llamó Que esto Había una segunda reunión Porque nos querían conocer Más en profundidad Ahí fui yo Y bueno Junto con él Y con Algunos integrantes De la comisión directiva Tuvimos una charla Más profunda Sobre nuestra idea De juegos Sobre nuestra manera De liderar un grupo Y Y ahí bueno Fue un feedback Con ellos Y de vuelta Y fue una Una reunión muy buena Y la verdad Que él Junto a la Comisión directiva Confiaron Y nos dieron La oportunidad De De un inicio De carrera Como entrenadores Y bueno Él a tener Mucho más experiencia En ese área Que nosotros Trabajar con entrenadores Venir trabajando Con una continuidad En un club Con un proyecto Nos apoyamos En todo lo que es su área Él Nos aportó Desde la Secretaría Técnica Un scouting Que había de jugadores Para la hora De conformar El plantel Y después Está todos los días Ayudándonos Y En la parte Organizativa Y en el día A día Con las herramientas Que necesitemos Entonces bueno Nosotros No solo estamos Agradecidos A él Sino al Club Atlanta Para A todos En que nos dieron Esta oportunidad De iniciarnos Como entrenador La visión nuestra Con Walter Es Lo que hicimos Como futbolistas Tratar de hacerlo Como entrenadores Tener una carrera Sostenida en el tiempo Con diferentes desafíos Y ir creciendo Me contaba Guillermo Tagliaferri Un querido amigo Que tenemos En común Grande Le vamos a mandar Cuidado Cuidado el perro Que antes de arrancar En Atlanta Con Walter Ustedes hicieron un trabajo Muy fuerte Que esto no es casualidad Contaron mucha información Sobre entrenamientos Y partidos ¿En qué consistió eso? Perdón Lo último No te escuché Perdóname Sí Quería saber En qué consistió Quería que contaras Un poco Cómo fue ese trabajo Sé que viajaste También a Europa Para ver fútbol Cómo fue ese armado Antes de llegar a Atlanta Bueno Con Walter Te lo resumo Nosotros En el 2000 2016 Yo me retiné En el 2015 Él al año después Y en ese interés Donde Él Los últimos años De su carrera Ya se venía preparando Mucho como entrenador Y yo Los últimos años De mi carrera Yo ya había hecho El 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 curso Y me entró A seducir mucho El rol Del entrenador La manera De liderar Es todo personal Mío La manera De liderar La manera De ver el juego Y bueno Eso me empezó A apasionar Y bueno Individualmente Me empecé a capacitar Desde mi lado Y bueno Y ahí con Walter Nos unimos Para formar Este equipo Y bueno Y desde ahí Nosotros Nos empezamos A preparar Individualmente Y colectivamente Cuando digo individual Cada uno En el área Que necesitaba Yo personalmente Bueno Empecé a hacer Un curso De ciencia De deporte Hice un curso De videoanálisis Me fui por Europa Con todas las relaciones Que me habían quedado En el fútbol Hacer un recorrido Haber entrenamiento A reunirme mucho Con entrenadores Yo disfruto mucho Con las charlas Con entrenadores La verdad Soy muy preguntón Soy muy específico Quiero saber Yo creo que hay Una riqueza grande En la comunión Con otros entrenadores Que hayan tenido experiencia Y en eso Con Walter Tenemos la misma visión Y bueno Él empezó a hacer Lo mismo de su lado Y buena vez Que nos unimos Los recursos Que teníamos los dos Que habíamos hecho En el fútbol Lo pusimos a disposición Y ahí empezamos A convivir Con el mundo del fútbol Todos los fines de semana Íbamos a ver Partidos Nos reuníamos Con entrenadores de acá Para ir a ver Sus entrenamientos Y bueno Esa fue la Bueno Walter hizo también Muchísimas más cosas Personales también Para agregarle A su A su conocimiento Y bueno Y ahí nos lanzamos Formamos un equipo De trabajo Y ahí Fuimos preparando Más o menos Lo que nos gustaba A nosotros Como idea de juego Bueno Y bastante bien Están Están yendo las cosas Tano Para la última De mi parte Quería saber ¿A qué jugadores De Atlanta En este plantel Les ves Un posible futuro De primeras Y se pueden hacer Algunos nombres Bueno No La verdad Que A ver Para contestar Para contestarte Lo más claro Posible Nosotros Primero Estamos Felices De dirigir A este plantel A estos futbolistas Nosotros Tenemos Recontra Claro Que ellos Nos están Potenciando A nosotros Y se los repetimos En cada Inicio de semana Esta actualidad Es totalmente De ellos Y estamos Felices Felices De poder Entrenarlos Y Y aparte De lograr Una identidad De juego Con Walter Tenemos Una pasión Porque ellos Puedan crecer En lo personal Y en lo deportivo O sea De que ellos Verlos Verlos Crecer En En Los conceptos De juego En su Desmarque En su Parte ofensiva En su parte Defensiva Y vemos Un crecimiento Muy grande De todos De todos Desde que Iniciamos Este proceso De pretemporada Hasta la actualidad Con esta Con este primer Inicio De torneo Y vemos Un crecimiento De todos De todos Vemos un crecimiento De Alan De De Colombini De Solari De De Bolívar De Flores Bueno Creo que los chicos Por nombrarte Algunos Y te puedo Seguir Diciendo De muchos Chicos Más En el cual Hoy no les toca Tener una continuidad Pero vemos un crecimiento En ellos Y quieren estar Compitiendo por un puesto Y estar el fin de semana Así que Que bueno Estamos muy contentos Con ellos Nosotros Y sabemos Que este deporte Es de los futbolistas Y eso con Walter Lo tenemos de contra claro Eso está clarísimo Leandro Yo quería preguntarte Porque bueno Para los jugadores Sobre todo Que en el plantel Hay muchos jugadores jóvenes Compartir con ustedes Que han tenido trayectoria En equipos grandes Y en el exterior Debe ser Debe ser algo importante Lo que pueden aportar Y pienso en dos situaciones Para que me cuentes Algo respecto a la convivencia Y cómo lo abordaron Cuando fue el penal Errado por Coronel En Copa Argentina Y ahora Las expulsiones sucesivas De Alejo Dramicino ¿Qué pudieron hablar Con ellos? Y cómo se da La convivencia Entre los más jóvenes Los jugadores grandes Y ustedes En el día a día Bueno Primero Hablando específicamente De ellos La primera palabra Que se me viene Es contención Nosotros son contención Para estos futbolistas Cuando tienen Estos Errores Es importante En el cual El primero que sufre Es el futbolista Y nosotros Que hemos estado De ese lado Sabemos lo que se siente En ese momento Obviamente Que después Una vez Pasado eso Le mostramos Y le enseñamos Para que esos errores No vuelvan a pasar Entonces Son chicos De 19 20 años Que conviven Con estas situaciones Que les toca el fútbol En este caso Con 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 Dramicino Y bueno Es parte De su crecimiento Es parte De su crecimiento En el que Él Ahora en más A todas las pelotas Dividas No llegue al límite Él Es un jugador Con una intensidad Muy grande Es un jugador Que tiene un despliegue enorme Dentro del campo de juego Es un jugador Muy sacrificado En todas las funciones Del equipo Y bueno Nada Su juego Por momentos Lo lleva a eso Y esto El texto Se lo va a dar El tiempo Y es la verdad Entonces Nosotros Lo que se nos viene Para estos chicos Que estuvieron En este caso Coronel Que también con el penal Lo llamamos a la noche Y le dimos Nuestro apoyo Y le dimos Nuestra contención Y cada vez Que entrena con nosotros Le seguimos dando herramientas Para que él Como futbolista Siga creciendo Y ya está Y se avanza Claro Sí, sí Y pensando que A Dramicino Le redujeron la sanción Y ya estaría disponible Para jugar Y que mientras estuvo Físicamente en plenitud Fue titular O sumó minutos Y todavía en estos minutos Está por salir la convocatoria Por lo menos Hacerse pública La convocatoria Para el domingo ¿Saber si Dramicino Va a estar entre los convocados? ¿O todavía Van a esperar un poco? Sí, sí, sí Sí, sí La idea es que esté Entre los convocados Sí, sí Sí, sí Bien Bueno, Leandro La verdad es que Ha sido un placer Seguramente En futuros programas Volveremos a comunicarnos Nos quedaríamos hablando Toda la tarde Pero hay un montón más Que en voces Así que agradecerte Y como les decimos A los jugadores Y le dijimos a Walter Lo mejor para ustedes Que es lo mejor Para todos los bohemios Bueno, gracias Le mando un saludo A todos Gracias por el tiempo Y por la calidad De la nota Le mando un abrazo Le mando un abrazo grande A usted y a toda la gente De formación Y qué atendemos De Temperley Como rival Perfecto Domingo 15-30 Al partido Sin televisación Me acaba de llegar La lista de citados Así que podemos Darla por confirmado Y la única variante Con respecto a los 20 citados Del partido anterior Es la entrada justamente De Dramisino Por Solari Desgarrado Pablo Martínez No llegó Está haciendo trabajo físico Todavía no le alcanza Para ser citado Pero por ahí puede ser De la partida Para la semana que viene Temperley Es un equipo De andar irregular Está en formación Está penúltimo En la zona Aunque lleva Dos partidos Sin perder Y viene Bien levantada Le ganó En su último partido Como local Estudiante 3-2 Una buena victoria En un partido Bastante raro En el que podría Haber quedado Cuando estaba perdiendo 1-0 Podría haber sufrido Una desventaja Todavía mayor Lo pudo dar vuelta Y cortó ahí Cuatro caídas consecutivas Ahora está Un poquito en alza Viene de empatar 1-1 En Santiago Contra Mitre Y el entrenador Es Fernando Ruiz Que estuvo en Atlanta Hace unos 3-4 años Lo recordamos Hizo un número 5 Es Gaspar Vega Que también tuvo Un recordado paso Por Atlanta En el equipo De Berse Tiene un punto Muy Un punto flojo Temperley Por ahora Que es la defensa Que es bastante Deble Lenta Esperemos que no Se despierte Contra Atlanta Es una pena Que no puede estar Solari Para meterlos En problemas Pero hay argumentos En Atlanta Como para Como para Ponerlos en Inconvenientes A estar atentos A estar atentos A la pelota parada Con Alione Que fue la gran Incorporación De Temperley En esta temporada El jugador Surgido en Vélez Y que jugó En Rosario Central Y Central Córdoba También a Lucas Hemos dado un gustazo Hemos dado un gustazo Con el Tano Gracián Así que El viernes que viene Estaremos comunicados Nuevamente Gracias Fede Ahí estaremos Esteban Abrazo Bohemio Bien Y ahí Terminábamos Cerrábamos Con Fede Dando la probable Formación Para el domingo 15-30 En el Alfredo Berenger Atlanta Tiene Por la fecha 9 Un nuevo Compromiso Contra Temperley Algunas respuestas A la consigna Y nos metemos Con la información Institucional Bueno Muchos han dicho El gol De Galeano A colegiales Lo mismo Atlantismo Dice El de Segovia Contra colegiales Y pone en el Twitter Un video De ese gol Que sí Que fue increíble Entrando por Por el lateral derecho Y definiendo Con zurda Desde afuera del área Uno De De Nanía Amorón Dicen Por acá Marcelo Dice El de Alfredo Torres A gimnasia En los 80 Un gol Maradoniano Juli Rabe Dice El de Tesilla Barracas No recuerdo Si fue el de chilena El de chilena Sí Ariel Rodríguez Dice El de Lucas Laviano A Chacarita En el 99 El 2 a 2 En San Martín Ahí va Ariel Dice El de Nanía Moroni El de Pons Armenio Creo que Ariel Dice El de Pons Armenio En cada consigna Que nosotros ponemos Sea sobre goles O no Silvio Dice El de Palito Candoa Racing En el año 76 O 77 En la cancha De Racing Miguel Dice El de Ramuspe De chilena Contra el Mirante Brown Me gusta esta mezcla Que aparezcan Goles de hace Un par de semanas Con goles Históricos De Atlanta Atlanta Positivo Dice El de Mancinelli A talleres de remedios De escalada Galeano Estudiantes También dice Gonzalo Matías Dice Leo Ramos A colegiales Y así Hay un montón Más de respuesta Aparece el del Pepe Castro Contra Doc Sud En la final En el año 95 Que decíamos Algo de los goles Del Pepe Bien Hasta aquí Esta primera parte De Voces de Atlanta Que se nos extendió Un poco Venimos ahora Enseguidita No más Con toda la información Institucional De la mano De Martín Smulevi Estás al día Con la cuota Dale Ruso Dale Ruso Hace la transferencia Y sigamos haciendo Grande Atlanta Dale Estamos escuchando Las voces de Atlanta Te quiero Recién te conozco Y te quiero Y ahora sí Seguimos 18-43 Y con nosotros En el estudio Lo van a escuchar Y no lo van a ver Porque la transmisión Y el teléfono Y esas cosas Hasta ahora No hemos logrado No hay mucho Para mirar tampoco Hola Martín Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Esteban Hola a toda la audiencia De Voces de Atlanta Así es Una semanita De nuevo cargada Con noticias institucionales Tanto desde las obras Que se están realizando En el club Y en el predio de Madero Como en lo relativo A las elecciones Que se avecinan En nuestro querido club Empecemos por hoy Hoy hubo una inauguración Importante inauguración En el predio Antonio Carbone ¿Cierto? Así es Varios lo pudimos observar Vías redes sociales Hermosa Fotos que se sacaron En el predio Antonio Carbone Informamos a todos los socios Y hinchas Y a toda la gente Que está prendida El programa Que en el día de hoy Se ha inaugurado Una oficina de fútbol profesional En el predio Antonio Carbone En Villa Madero O Villa Celina Como mucha gente Le quiere decir Hay una Una dicotomía ahí Pero en esta obra Podemos encontrar Por un lado La oficina Que tiene mesas Sillas Televisores Tiene wifi Y tiene pizarra Del otro lado Del mismo salón Que se inauguró El día de hoy Encontraremos un proyector Y 25 sillas Que se utilizarán Para la sala de video Cuando se requiera Recordemos que este salón Será utilizado Tanto por el cuerpo técnico Como por jugadores Y servirá para fortalecer Todos los nexos Que tienen que ver Entre el fútbol profesional Y el fútbol juvenil De nuestras queridas Divisiones inferiores Recordamos que Cuando hablamos con Romano Hace algunas semanas Se planteaba También esta idea De que La convivencia De los De las inferiores Jugadores Cuerpo técnico Con los de la primera división Sea una convivencia En donde no se superpongan En espacios Pero que haya espacios Donde puedan convivir Que tengan la primera Sus vestuarios Esto en el proyecto En el master plan Que se ha presentado Para que comience Los próximos meses Y esta sala de videos Es un espacio también Para de uso compartido Y de convivencia Así es Recordemos que En este plan Que proyecta La comisión directiva Se quiere Modificar Y llevar Todo el fútbol profesional A lo que es Villa Madero Y en el marco De esta idea De este proyecto También se están realizando Otras obras Dentro del periodo De Villa Madero Que tiene que ver Con la realización Del nuevo La construcción Del nuevo gimnasio Un gimnasio De última generación Que se inaugurará Estimadamente Dentro de un mes Dos meses Y que Bueno La obra más importante Además del gimnasio Es que Conlleva un segundo piso O conllevaría Un segundo piso Donde estaría la pensión Y la concentración De los jugadores Gimnasio Nos referimos a un gimnasio De musculación Recordemos que Atlanta Incorporó A pedido del cuerpo técnico Del equipo profesional Una especie de gazebo Digamos que es Una instalación provisoria En donde los jugadores Tienen La posibilidad De hacer Los ejercicios De musculación Y pre y post Entrenamiento Así que Bueno Buenísimas noticias Recordar que también Hay una próxima obra Que se iniciará Próximamente Valga la redundancia Que tiene que ver Con la construcción De dos vestuarios nuevos Recordemos que Atlanta En el previo Villa Madero Ya tiene dos vestuarios Pero se realizarán Dos nuevos Uno más grande Y otro para El cuerpo técnico Así se va a lograr Sectorizar el fútbol profesional De las divisiones inferiores Esto que decíamos antes Bien Martín Tenemos también Novedades Respecto al proceso electoral Las elecciones Finalmente Tienen una nueva fecha Dada Los pedidos de prórroga Para la entrega De avales Y de listados De parte de una De las agrupaciones Que es el 6 de junio ¿Cierto? Así es Comentarles brevemente Que el lunes pasado Se realizó una nueva reunión De la comisión electoral Podemos decir Que se dieron respuestas A las impugnaciones Realizadas por la agrupación Unidos por Atlanta En el cual no se dieron Lugar a las mismas Y por su parte La agrupación opositora Realizó la presentación De todas las conformidades Escritas de los candidatos Por lo que De ahora en más La comisión electoral Tendrá un plazo Para verificar Si cumplen o no Los requisitos estatutarios A su vez Informamos que Atento Y esto es muy importante Para tener en cuenta Que atento A las irregularidades En las presentaciones De las listas De Unidos por Atlanta Se ha modificado La fecha de realización De las elecciones Al día 6 de junio Obviamente Esta fecha Puede llegar a ser Estimativa Porque está sujeta Obviamente A la progresión De la situación Epidemiológica Sí, sí Eso sin lugar a duda Todos creemos Que a cualquier institución Le hace bien Su vida democrática En términos de que La conduzca Cualquier institución Y asociación civil La conduzca Aquel proyecto Y aquellas personas Que sean los que Determinan Las mayorías De sus asociados Y eso en Atlanta Le hizo muy bien En el último tiempo Creemos que es necesario Pero también Sabemos que estamos Aunque a veces No pareciera Cuando uno sale a la calle Estamos en la cresta En el pico De la segunda ola De una pandemia Y que nuestra masa Societaria En gran parte Son población de riesgo Por suerte Muchos de ellos Seguramente ya vacunados Pero que tenemos Que estar también Atentos a esto Y no generar Ninguna situación Que arriesgue ahora Insisto Si la inspección General de justicia Lo dispone Y lo habilita Y Atlanta Y las agrupaciones Que están ahí En la comisión electoral Acordaron esta fecha Y como digo El organismo Que regula Las asociaciones civiles Que la IGJ Lo habilita Entonces se votará El 6 de junio Y nosotros Venimos insistiendo Parece que es Una promesa Pero en el momento En donde Estén oficializadas Las listas Que van a participar Hoy pareciera Que van a ser dos Que ya tienen nóminas Que fueron hechas públicas Para su comisión directiva Y su lista de asambleas Los candidatos Tendrán su lugar Y la oportunidad De tener una extensa charla Con voces de Atlanta Así es Lo venimos repitiendo Y bueno Y ojalá Haya elecciones Próximamente Y los socios Y los socios Podamos elegir El destino De nuestro querido club Sin duda También nos ha tocado Esta semana Otro recordatorio Y No, si querés Quédate Martín No hay problema Vos sabés que siempre Sos bienvenido O Diego Desde la producción Pide que te vayas No Es sobre todo Para recordar A alguien Quien Quien es Muy importante Dentro de su disciplina De su área Que es Juan Gelman Probablemente Gelman Sea uno De los poetas De habla hispana Más importantes De la historia Escritor Poeta Traductor Periodista Y militante De todas las causas populares Juan Gelman Uno de los Estandartes bohemios Nació el 3 de mayo De 1930 Estaría hoy Cumpliendo 91 años En el corazón De Villacrespo Ha nacido Hijo de inmigrantes judíos Él fue el único De su núcleo Familiar Nacido en Argentina De jugar en el barrio De la cancha A pocas cuadras De la casa De escuchar a los pibes Jugando a la pelota En la vereda Desde ahí Nació su amor Por Atlanta Alguna vez Contó Jugábamos a la pelota En la calle Valía 20 centavos Cuando era de goma Y si teníamos la suerte De poder comprarla Si no Era de papel Y de cuerdas En mi barrio Villacrespo Había dos clubes Y dos hinchadas Chacarita Juniors Y Atlanta Y yo todavía Soy de Atlanta A los 8 años Gelman Enamorado de una vecinita Del barrio de Once Empezó a No Del barrio de Once O de 11 años Empezó a mandarle poemas Jamás enamoró Aquella chica A los amores De la infancia Y a esa derrota amorosa Se le suma El siempre sufrimiento Bohemio De aquel desplante Decía Y de ser hincha De Atlanta Me quedó Una tristeza Para toda la vida En 2006 Gelman fue declarado Socio honorario Y el club Le regaló En ese homenaje Un pedazo De tablón De la cancha vieja Que se llevó A México La última La última estación De su exilio Militante Comprometido Con su tiempo Decíamos Tuvo que emigrar Perseguido Por la última Dictadura militar Pasó por Italia España Nicaragua Francia Y Estados Unidos Para finalmente Quedarse en México Donde falleció Hace unos pocos años Vamos a escuchar De su propia voz Un poema Que se llama Amor que se serena ¿Termina? Amor Amor que se serena Termina Empieza Que nueva Vejez Le esperan por vivir Que fulgor Amor Asomándose De sí mismo Asimismo Siendo También Memoria De sí Comiendo De sí Que vieja Sombra Le chupará La nuca Oh pestes Que visitaron Mi país Atacaron Se fueron Ajenas Como el viento En una carta Leída En el León Colbosque Durante los festejos Del centenario Bohemio Allí por octubre Del 2004 Gelman decía Envío Envío un saludo Muy cálido Al equipo A las autoridades Y sobre todo A la hinchada Del querido Atlanta Han pasado Varias décadas Desde que me alegré Con sus victorias Y sufrí con sus derrotas Viviendo en Villacrespo Después el exilio Menos siete minutos Menos siete minutos Y más que una nota Es el comienzo O en realidad Un segundo comienzo De un espacio Que empezará A ser fijo Y regular Que tiene que ver Con la inclusión De la subcomisión De género Diversidad E inclusión Valga la redundancia De Atlanta Estamos en comunicación Con Jimena De la GDI A quien saludamos Una vez más Hola Jimena Hola Esteban ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y vos? Bien Todo bien Gracias Otra vez por el espacio La verdad que toda la subcomisión Está bastante entusiasmada Con la idea De poder compartir Aunque sea un momentito Con ustedes Con la audiencia Así que estamos Súper agradecidas Bien Iniciamos Como decía Que tuvimos una conversación Hace algunas semanas Más Por algunas cuestiones puntuales Respecto a La tarea que vienen Desarrollando Y nos parecía importante Incorporar La voz de la subcomisión Y que además De poder orientarnos En lo que tiene que ver Con la perspectiva De género En el programa Como lo hacen Con el club Sean también parte De estas múltiples voces De Atlanta Y quizás para este primer espacio Preguntarte ¿Por qué eligieron Para su conformación Estas siglas? ¿Qué representa para ustedes Cada una de estas palabras Que incluyen en su nombre? Y bueno Vos sabés que Cuando nos formamos Como subcomisión Hicimos como un búsqueda Fue como un proceso De búsqueda El de un nombre Que identificara Al grupo ¿No? Después podemos hablar También del logo Lo dejamos Para otro programa Pero Hicimos todo Un trabajo Y esto es 100% real Sobre los significados De las palabras ¿No? Porque antes de llegar A hacer GDI Que es como Nos conocemos Por el dimensivo Género, diversidad e inclusión Se nos vinieron Un montón De otras posibilidades Habíamos hablado De equidad De feminismo Pero quizás eran términos Con los cuales No nos llegábamos A sentir tan cómodos O no expresaban realmente Lo que queríamos expresar Valga la redundancia ¿No? Así que hicimos Como una especie De estudia De palabras Y terminamos por definirnos En género, diversidad e inclusión Y hoy de alguna manera Quería traer este tema De qué significan Estas palabras Quizás no nos dé el tiempo Para analizar las tres Pero empezamos por género Y seguramente Tendremos otros programas Para poder adentrarnos En las otras palabras ¿Qué te parece? Dale Empecemos y vemos Bueno, cómo no Bueno, entonces Cuando hablamos de género ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de género? ¿No? Y podemos decir en realidad Que el género Es una especie De construcción social Por decirlo de alguna manera Ya vamos a ver por qué Pero desde hace mucho tiempo Obviamente en nuestra sociedad Y en muchas sociedades En casi todas las sociedades El sexo, digamos Es asignado al nacer Es lo que determina Si la persona es mujer o varón Digamos, ¿no? Esto es algo que es obvio Es como la forma Que tenemos De organizarnos socialmente Que se define Podríamos decir Bajo una base biológica ¿No? Y natural Dicho entre comillas A mí la palabra Natural y normal Son palabras que Me causan así Como cierto rechazo En algún punto Pero bueno Tenemos un sexo Asignado al nacer Que determina Si una persona Es mujer o varón Y en este primer vistazo A lo mejor podemos decir Que el género masculino Y el género femenino Están ligados Nuevamente Entre comillas Naturalmente Si sos hombre o mujer Pero ahora Esteban Y la audiencia Yo les pongo este ejemplo Si yo Ligo al género Con el sexo Asignado Entonces tendría que decir Que una persona Que nace mujer Por ejemplo Está destinada A identificarse Con el género femenino A realizar actividades Que socialmente Son aceptadas Por el género femenino Que acá ya nos metemos En un problema Y encima A sentirse atraída Por el género masculino Porque supuestamente Todo esto se da De una manera natural Y la realidad Es que esto no es así ¿No es cierto? O sea Tenemos Pero una diversidad Y justamente acá Esta otra palabra ¿No? Enorme De posibilidades Y de un tejido Gigante Del cual podemos hablar Y desarrollar Un montón ¿No es cierto? Entonces por esto Decimos que el género A lo mejor se define Desde un lado más Social Cultural Histórico Inclusive Seguramente La percepción De género hoy Del término género hoy No es el mismo De hace un par de años Seguramente va a cambiar ¿No? Es como que abarca Este conjunto De ideas Estas representaciones En lo que debe ser Una persona ¿No? En una persona Que le fue asignado El sexo Al nacer Femenino Bueno Debería ser Una mujer ¿No? Y en realidad Eso inclusive Todos nosotros Podemos cambiar De parecer A lo largo De nuestra vida No sé si estás de acuerdo Sí, sí Claro, claro De hecho Hoy hablamos En estos términos Y nos referimos Al género fluido ¿No? A la posibilidad De hoy Sentirnos representados O como se dice Autopercibirnos De una manera Y que en otro momento Pueda ser de otra Que bueno Digamos Está claro que La aparición De espacios Como el de ustedes Y más como decíamos La otra vez que hablamos En ámbitos A veces tan ligados A lo masculino Y a lo machista En algún punto Son una puerta De entrada Para empezar A hablar De estos temas Digamos Me parece Que es generar Una punta De lanza Y creo Que bueno Ese es un poco También el sentido De que incluyan Este término Dentro de su nombre Sí, exacto Además bueno Obviamente existe Una ley De identidad De género En el país Esta identidad De género Se relaciona Justamente Con esto Con la vivencia Interna De lo que es El género Para uno Que puede corresponder O no Con el sexo Asignado En el momento Del nacimiento Es Digamos Involucra A veces La modificación En la apariencia Hay drogas Hay procedimientos Quirúrgicos Que se hacen Y que están Avalados Por esta ley Y también Incluye Expresiones ¿No? Vestimenta Modo de hablar Y en esto Somos como Bastante selectivos Te voy a decir Porque hay cosas No sé Se me viene a la cabeza Ahora el ejemplo De Abel Pintos El cantante Que se pinta Las uñas de negro Y es como cool Y es buena onda Y a lo mejor El nene Que quiere elegir Una remera rosa Lo miran Raro ¿No? O sea Como que somos Un poco selectivos En esta cuestión Y En algún punto Comienzan Como a aparecer Estos estereotipos De género Que es donde Quizás más me quiero meter Porque en los clubes Esto es muy notorio Un estereotipo De género Está basado En la diferencia Entre hombre y mujer Por su función Por su elección Por cosas biológicas Sexuales Y termina sucediendo Entonces Estamos tan atravesados Por estas cuestiones De género Que a lo mejor A una nena Que quiere jugar Al fútbol Se la trata De machona Y a un nene Que se pone a llorar Porque algo le dolió Porque se lastimó Porque llora Porque es sensible Se lo trata De los nenes No lloran O mira que maricón Que sos ¿No? Entonces Son como cuestiones Que se dan En la diaria Y que quizás Hoy ya no se pueden Dejar pasar Tan fácilmente Y ni hablar De que el fútbol Es para hombres El automovilismo Es para hombres Las artes marciales Son para hombres Y es un poco También esto Que hablábamos En la nota Los otros días ¿No? Que también Si querés En otro programa Podemos hablar De esta cuestión De si realmente Estos estereotipos No son los que nos dejan Afuera las mujeres De las comisiones Directivas de los clubes Y no solo A las mujeres Al hombre Que quizás No sabe tanto De fútbol También Entonces Como que Empezar a hablar De estos temas Y que la palabra Este género Aparezca en nuestra En nuestra designación Digamos Como subcomisión Era algo Que para nosotros Era súper importante Y por eso Está esa palabra En lo que es La GBI Y sabes que pienso Jime También esto Que decía De que a veces Por más de que En la vida Cotidiana De un club Todavía se sigan Reproduciendo Estos estereotipos A veces Lo que marca la línea Son por ejemplo La definición De políticas De la propia institución Y está bueno Preguntarnos Digo No porque tenga La respuesta Pero como parte De los debates Que hay que darnos Cómo está pensado El deporte formativo En cuanto a Ya ir Orientando a las chicas Para que jueguen Al hockey O al voley Y a los varones Para que jueguen Al fútbol O a las artes marciales No pensaba Hace unas semanas Cuando en nuestra sección De esto También pasa en Atlanta Salía La experiencia De tirando paredes Bueno Ahí no hay distinción De género Y es interesante Porque juegan Al fútbol Y juegan juntos Y juntas Y juntes Entonces bueno Preguntas que Como decías vos Tenemos que empezar A hacernos Cuestiones que ahora Ya creemos Que se vuelvan Agenda institucional Y que no pasen De largo Sí Aparte como hablábamos La otra vez Esto no quiere decir Venir Con toda Nuestra Nuestro palabrerío A bajar una línea La realidad es que Nos parecen cosas Que son Porque además Forman a nuestros chicos Y a nuestras chicas Digo ¿no? Es como Es como La justicia Que le queremos dejar A los que vienen Atrás nuestro Entonces Es sumamente importante Empezar a darle visibilidad Empezar a hablar Y además Desde No todos sabemos todo Esto es un aprendizaje Mirá Sin ir más lejos Ayer Fundación West Subió un hilo Muy gracioso Con imágenes De Bueno Y esos cometen Un par de errores En determinadas Terminologías Que usan Borran un par de tweets Y terminan el hilo Diciendo Disculpenos Nosotros también Estamos aprendiendo Digo No es como Una fundación Tan importante Que tiene muy claro Estos temas Es tan cambiante Y los temas Son cada vez Más los que se ponen Arriba de la mesa Que en realidad Todos aprendemos Y todas aprendemos Dice esto también El lenguaje Empezamos a prestar Más atención Es como un aprendizaje Constante Por ahí Tenemos que animarnos A entender Que hay cuestiones Culturales que están En transformación Y que eso Sin duda En algún momento Va a repercutir En todos los ámbitos De la vida Que ya está sucediendo Jime Un placer Esto se va a repetir Pronto Si no es la semana Que viene Es la otra Nos queda la diversidad La inclusión Los colores Del escudo Y muchísimas cosas Para seguir conversando Muchísimas cosas más Así que aquí estamos Para ocupar Este espacio Con la audiencia Y con ustedes Buenísimo Muchas gracias Buen fin de semana Igualmente para todos Hablábamos con Jimena De la subcomisión De género Diversidad e inclusión Que se incorporan Oficialmente A Voces de Atlanta Nos estamos yendo Sin antes decir Que el ganador Del llorcito blanco Que ganas Todos queríamos ganar Ese llorcito Aunque no juego Al fútbol Hace muchos años Es Matías Pagliotto Siempre responde Matías Las consignas de Voces De Atlanta En Twitter Que votó El gol de Ramírez A Huracán Que golazo El del Ligerito Ramírez Que igual no alcanzó En ese campeonato Para que Atlanta Mantenga la categoría En la B nacional Y hablando Del globo Vamos a saludar A Uli De La Madriguera Que hoy nos operó Magistralmente Quizás el único Híncha del globo Sin duda En este lugar Pero a quien También queremos En la producción Diego Versusky Martín Smulevic También conforman El equipo Julián Boxer Julieta Smulevic En locuciones Fede Kotlar Haciendo la parte De fútbol Mi nombre es Esteban Kreiser Nos reencontramos El viernes que viene Ojalá Triunfo Bohemio En el sur De por medio Estas fueron Las voces de Atlanta Buen fin de semana Bohemio Para todos y para todas Castillo por arriba Castillo pegó en saxo Esta palabra El Vichy Paredes El Vichy Gol Soy el Vichy Paredes Y bueno Para mi Atlanta Es mi segundo hogar Los colores que amo Es la pasión Que uno lleva adentro Después de lo que lo conocí Lo que viví en el club Amo a este club A estos colores Y a su gente Campeonato El Vichy Paredes Encontró el rebote Después de la gran jugada De Cristian Castillo El Vichy inventó el rebote Porque Castillo Pate al arco La pelota reboteó en saxo Y le cayó Pusito Pusito El Vichy Paredes Pusito 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 Pusito